Para mí lo mejor de mi paso por Comillas y Cade fue el nivel de los compañeros, todo lo que aprendí de ellos dentro de clase pero también fuera, tomando un café, de viaje, hablando después de un examen, estudiando juntos y también lo que sigo aprendiendo a día de hoy de ellos.